El otro decía, no dejes en manos de cualquiera el gobierno de Santa Lucía, su esquema, su esloja. Otro, que se gasta el dinerito en las fiestitas del sur y al pueblo que le entre ramos. Ahora está diciendo barrio a barrio, con cuatro fiestas, con cuatro cosas para los niños y cuatro fiestas. Pero los colegios cayendo sacacho. Ayer nos llegó una información de los vecinos, de los padres del colegio de Tagoró, que el colegio de Tagoró no tiene plan de emergencia de contraincendio. Es para caerle la cara de vergüenza. Pero no es el sesor, son nueve. Nueve colegios más de este municipio. Díganme ustedes si esa gente puede estar al frente de un ayuntamiento. Que no velan ni por la seguridad de nuestros hijos. ¿Qué futuro le vamos a dejar nosotros a esta gente que viene atrás? ¿Lo que hay en Santa Lucía? ¿Más delincuencia? ¿Más paro? ¿Es lo que vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuándo Santa Lucía es el municipio más paro y más pobreza de Canarias? ¿Cuándo es un municipio que tiene la emergencia social más grave de las Islas Canarias por su pobreza? En manos de esta gente. Y él dice, no, no dejemos manos de cualquiera. No sé cómo lleguemos a tener tatía y es que no lo entiendo. Tú decías esas palabras. Pero bueno, aquí lo que venimos es a lo nuestro, a nuestro proyecto, pero para que no se oigan de rositas, porque a veces se quieren ir de rositas como si nosotros fuéramos, en este municipio no tuviéramos cultura política o cultura de lo que se hace bien, porque a carteles no le va a ganar nadie. A esa gente con carteles no le gana nadie. A nosotros carteles le gana a todo el mundo. Pero a corazón, a ganas, y a ilusión no lo gana nadie. Nadie. Aquí que hablar, claro, ya está bien de mentiras, de historias, de películas raras, y es que no estoy a la altura, pa' su casa.